Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash, hoy tenemos un Stick and Color, sabéis que son los hermanos de los Stick Stacks, salieron 9 en España y este es el único Stick and Color que salió en España. Ahora vamos a ver qué se diferencia con los Stick Stacks porque sabéis que estos eran pegatinas que se podían pegar en cualquiera de los escenarios. Si abrimos el libro tenemos un Goku en diferentes niveles, Goku en estado base, Super Saiyan y Super Saiyan nivel 3. Y aquí tenemos las pegatinas que son más grandes de lo habitual. El jefe de los ancianos de Namek, Aichoro, a Vegetta, Freezer, pero tenemos a Trunks que es de la saga de Buu. Veis aquí simplemente vemos el dibujo que tenemos aquí, a ver si se ve bien, yo creo que sí. Para colorearlo nos podemos hacer un poco la idea de los colores y copiar un poco. Y aquí en este Stick and Color simplemente lo que podemos hacer es ir coloreando y pegando las pegatinas que podemos tener como referencia. Entonces veis tenemos aquí a Goku arriba, luego Goku iría aquí, lo pegaríamos aquí y luego podríamos colorearlo. El tipo de papel es este tipo de papel reciclado que no se resbala como otros Stick Stacks porque se supone que hay que pegar ahí y que no hay que ir despegando. Entonces tenemos todos los stickers que hemos estado viendo para poder pegarlos y luego dibujar. Me he saltado esta. Es ingenioso y es otra manera de darle la vuelta al típico Stick Stacks. Aquí tenemos Juan, muy mazado, casi que demasiado, ¿no? Tiene la cabeza muy pequeña. A Vegetto, no me acaba de gustar mucho cómo están dibujados. Yo creo que esto no es oficial, la pegatina puede ser que sí, pero el dibujo no. Veo los dibujos un poco raros. Este no, este lo veo bien y este también, pero este no me acaba de gustar. Es igual que este Juan. Lo veo un poco extraño. Y terminaríamos aquí con este dibujo. Si os fijáis, este dibujo es una copia de este que hemos visto en otros Stick Stacks y ya lo habréis visto en el canal. Bueno, reciclaban imágenes. Y aquí tendríamos la segunda parte de todas las pegatinas que estábamos viendo. Y aquí para finalizar, pues tenemos el mismo dibujo para colorear. Vale, que hoy os acabo de enseñar en este otro Stick Stacks, que es igual el mismo dibujo. Y, si os fijáis, repiten otra vez en un Stick Stacks diferente, repiten el mismo dibujo. Un poco rollo, la verdad. Vale, que nos hayan repetido en dos Stick Stacks diferentes, porque son dos diferentes, el mismo dibujo. Y aquí tendríamos la contraportada. Este es un color. Como siempre, para España peninsular y Portugal, 480 y junto con Baleares para Canarias, Ceuta y Melilla, 550. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.